Para realizar mis sueños que haré, para realizar como realizaré Tu tan lejano amor, lo único que soy, es que yo no sé quién soy, de dónde vengo ni voy Yo sé que te vi, mi aventura perdí, a veces está solo tú y nadie más Me duele a pensar que nunca me hará que me enamorarte Ir a aquel, ir a aquel de mí Y con puro amor, y será un honor Eso quiera Dios, y el día que de mí te enamoras tú Oh ya ven por fin, y me decharé, de la esclavitud Ese día que de mí, amor, del amor escurreré por fin Y una vez la luz Yo sé que te vi, mi aventura perdí, a veces está solo tú y nadie más Me duele a pensar que nunca me hará que me enamorarte Mira que él, y aquel de mí te enamoré yo Y con puro amor, y con puro amor, te protegeré Y será un honor, dedicarme a ti, yo quiero adiós Y el día que de mí, mi aventura perdí, a veces está solo tú y nadie más Voy a ver por fin, y una vez la luz Y me desharé de esta soledad Venga laoria Y con puro amor, y cada guatemala Y una vez la luz Es mi amor, te enamoré tú Veré por fin Y una vez la luz Llegde mi corazón Ay, mi aventura perdí, me enamoré Cuéntate en amor de mí El nombre es más feliz seré Demi, demi, enamorate Enamorate Necesito tu cariño Necesito tu querer Demi, demi, enamorate 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 Demi, enamorate Te lo suplico, ya mujer Hoy que no Y como te dicen Colombia ¡Histeria! Demi, demi, enamorate Demi, demi, enamorate Desde que te vi A primera vista me chulé Demi, demi, enamorate Enamorate Dedícame a ti Ay, para mí sería un placer Demi, demi, enamorate Enamorate Para que a mí se me sueño Dime que tengo que hacer Demi, demi, enamorate Enamorate Y ay, mujer Te necesito Ay, a mí Para yo te quiero tener Yeah, oh yeah Yeah, oh yeah Yeah, oh yeah